El hombre tiene que rebasar la corriente Adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana Me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidarte Podré Toquen María chistante Alegre en mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa De mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo Que mi amor Me vaya bien Adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana Me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca Yo nunca olvidarte Podré Fronteras Que el mundo escuche Tu voz Porque mientras Mientras canta el mundo entero Que el mundo entero Cante Cante Que el mundo escuche Tu voz Porque Mientras canta el mundo entero No habrá No habrá más guerras No habrá más guerras Sin canciones Sin canciones Con testigos Y mi pena La supo Solo Dios Y mi pena La supo Solo Dios Al norte llegué Sin un centavo Con dolor Con dolor Me alejé De mi país Ay Si hablar El río Bravo Que crucé En una vieja raíz Que crucé En una vieja raíz Valle de Texas Huelva Coy San Antón Houston Dallas Van En mi canción Tejas Cestejas Muy grande En extensión Pero Cabe Aquí En mi corazón Y no me despedí De los muchachos Pero Ya les mandé Una postal Dice Hola Bola De borrachos ¿Qué hace? Los extraña Su amigo El ilegal Los extraña Su amigo El ilegal Qué hermosa es la Unión Americana Y Illinois California Y Tenecí Pero Allí en mi tierra Mexicana Un pedacito De cielo es para mi Un pedacito de cielo es para mí Un pedacito Un pedacito Gracias por ver el video.